Es un momento muy particular, primero porque parte de mi vida la pasé aquí en el colegio con jóvenes como ustedes. Muchos de mis compañeros de aquella época están aquí, a quienes les agradecemos como familia profundamente. A diferencia de otros carros, en realidad es asesinado el 26 de junio del año 75, con lo cual ya en María Blanca se estaba preparando el terreno para lo que iba a ser el golpe militar del 76. Esto para que vean ustedes que nadie estuvo exento del accionar del terrorismo de Estado. Y, como dijo mi hijo, que entonces tenía 10 años, cuando le preguntaron, a mi mamá se la llevaron porque quería que sus alumnos aprendieran a pensar. Esto ha sido un delito. Pero, si nosotros queremos conservar nuestra dignidad humana y nuestra condición humana, no podemos permitir de modo alguno que se nos prive del derecho a pensar y a pensar críticamente. En eso podemos acompañarnos los docentes, pero es un derecho que pertenece a todos los seres humanos y, por lo tanto, a cada uno de los seres humanos. ¿Cómo defender ese derecho? Ese derecho yo creo que se puede defender siendo lúcido y claro y no dejando que nos llenen la cabeza con cantitos, con jingles, con spots, con cosas que... Está todo bien, loco. Está todo bien. Es decir, esto de uniformar, de dejar, de dejar pasar, de no pensar, es un atentado contra nuestros derechos.